Cuando por razones de mar o viento la embarcación toma una escora y C, es decir, el centro de carena, se desplaza tal y como observamos en el ejemplo, la vertical que pasa por ese punto corta el plano longitudinal o línea de crujía de la embarcación llamándose metacentro transversal. Si este punto se sitúa por encima del centro de gravedad, el par de fuerzas que origina es adrizante y por lo tanto la embarcación volverá a su posición de adrizado.